Con la autorización de atender a pacientes que hayan perdido su cita dentro de los días sábados de este año, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica 38, Oscar Castro Guevara, menciona que se habilitaron dos consultorios para ese único fin. Sin embargo, los pacientes que se aceptarán solamente deben ser aquellos que no cuenten con una emergencia grave o una enfermedad común. Son pacientes que no ameritan una atención inmediata, eso hay que aclararlo. Todo el que necesita una atención inmediata pasa al servicio de atención médica continua que se encuentra ahí mismo en la unidad médica. Si requiere otra atención, pues se manda a hospital. Pero todo aquel paciente que es un paciente diabético, un paciente hipertenso o algún otro paciente que tenga un tratamiento, haya perdido su cita y no sea de gravedad, pues a ese paciente se le podría en dado caso proporcionar el tratamiento. Una vez entregado el tratamiento correspondiente para ese tipo de pacientes que padecen enfermedades tipo crónico degenerativo, son los que serán resignados los sábados en caso de haber perdido su cita entre semana. Sin embargo, por ser una nueva modalidad, solamente existen 42 espacios para agendar a las personas en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El programa de jornadas sabatinas ha sido muy exitoso. Quizá el último sábado de diciembre tuvimos poca afluencia y aún así se llenaron 42 espacios, pero ha tenido mucho éxito, motivo por el cual se va a replicar y autorizar y se autorizó de hecho durante todo el 2020. Esta modalidad, agrega el director del IMSS, es aplicada únicamente en delegaciones de Baja California y Salmío Recolorado, por lo que si un sector entre estas ciudades no cuenta con la afluencia suficiente para realizar consultas durante los sábados, dicho ingreso será traspasado a otra institución que lo requiera. Por último, reafirma que los sábados no están hechos para los pacientes que realicen citas, sino que existe un coordinador que evalúa la gravedad de las personas y este se encarga de asignarlos, por lo que invita a la población en agendar una consulta de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Julio Espinosa, Meganoticias.